Hola a todos, hoy os traigo un tag, se lo había visto a camino con Ayur y cuando le comenté que coincidíamos en bastantes cosas me dijo que le gustaría que lo hiciera, así que como soy una bandada aquí estoy con este tag. El tag se llama Crecí en los 90 entonces como yo nací en el 82, pues sí que parte de mi infancia ha sido en los 90. Además tengo un hermano que es 4 años más pequeño y tengo también dos primos que más o menos nos damos la mano en edad y casi todos los recuerdos de cositas que os voy a contar en este tag pues van un poquito vinculados a ellos. La primera pregunta es ¿Cuál es el programa de tele preferido? Es bastante complicado porque pues en 10 años hay un montonazo de programas pero quizá yo diría el principio de Bel Air porque era divertidísimo, yo me acuerdo que nos pasábamos las risas había ciertas frases que luego utilizábamos mucho para jugar incluso todavía hay parte de la canción que me la hace de memoria de tanto verlo como serie sí, pues ahora a la vez sí piensas que bobada, ¿no? pero entonces estaba bien Sí Segunda pregunta ¿Qué juguete preferido? Ahí sí que ha sido bastante complicado y voy a hacer trampa y voy a elegir varios como juego de mesa, el quién es quién es un clásico pasábamos un montonazo de horas como éramos cuatro además pues solíamos hacer parejas de dos y nos lo pasábamos genial además teníamos como nuestras propias claves y preguntábamos, yo qué sé pues no lo típico de lleva bigote, lleva no sé qué pues a lo mejor preguntabas tiene aquí como si le hubieran clavado un anillo y era un suelo, cosas de esas y nos lo pasábamos genial otra cosa, los Playmobil es un clásico pero me apetece destacarlo pintábamos con tizas en el suelo y hacíamos las casas, los ranchos hacíamos las camas, la carretera, bueno, todo y luego desplegábamos ahí todos los juguetes, todos los Playmobil y empezábamos a hacer historias, a lo mejor éramos cipi-zape o yo qué sé, cualquier cosa que se nos ocurriera veíamos una película que nos había gustado por la recreábamos un poco con los Playmobil para ayudar a los Playmobil también estaban los de Joe y bueno, con esto sí que jugamos menos pero también había dos o tres que eran de mi primo y que jugábamos con ellos un montonazo sobre todo con un perro bueno, un perro era un lobo y nosotros hacíamos como que era el perro y jugaba, los Jijos jugaban con los Playmobil mezclábamos ahí todos los juguetes y nos lo pasábamos genial siendo chicas, pues sí, también jugábamos con las Barbies a pesar de los chicos y les hacíamos jugar nos dividíamos un poco los juegos pues jugábamos un rato a esto después jugábamos otro rato a otro y como juego así de juego en sí serían esos luego juegos que nos inventábamos pues por ejemplo veíamos el Pressing Catch y en el verano cuando estábamos en la piscina jugábamos muchísimo al Pressing Catch o hacíamos playbanks de canciones pero hasta con coreografía y de todo nos lo pasábamos genial tercera pregunta ¿consola de videojuegos preferida? la única que tuve yo creo que fue la Master System 2 todavía está viva por ahí y aunque no era exagero porque jugábamos mucho más con las cosas que os he dicho antes cosas, pues juguetes y cosas en las que hacía falta imaginación la verdad es que con la consola nos lo pasábamos pipas solo teníamos dos juegos el Alice Kid que venía con la Master System y otro que era un muñequito que iba por ahí disparando a cajas de dados y salía un gusano salían cosas raras y era el Teddy Boy y luego pues a veces nos dejaba pues algún amigo el típico Sega uy, el Sega el Sony, el de Leriza y poco más la verdad es que tampoco éramos mucho de videojuegos 4 el anuncio de la tele preferido yo creo que eso no tengo además es que para hacer el tag me he puesto a pensar primero que os iba a contar porque digo, si no voy a hacer un vídeo larguísimo y me he puesto a buscar anuncios de esos años y me parecen todos malos malos, malos pero hasta cutres si tuviera que destacar pues a lo mejor siempre nos gustaban los de los juguetes estaba el típico me lo pido, me lo pido y siempre pues cuando iba a llegar eso, Navidad siempre estábamos ahí con los anuncios de los juguetes y todo eso, felices quizá el del payaso mi color siempre me hizo bastante gracia me daba lastima el que se quedaba todo descolorido y me gustaba el otro que tenía los colores bonitos y cuando me he puesto a buscar por ahí pues he redescubierto un anuncio que me gustaba mucho y que se me había olvidado que era el de Radical que era el refresco Radical y nada, salía como que estuvieran ahí experimentando aplastaban las frutas salpicaban y tal y salía el bote es simple pero me gustaba sobre todo por la música que tenía película de Disney preferida un clásico yo creo que la Sirenita la verdad es que no vi muchas películas de Disney de pequeña las fui viendo a lo mejor más adelante pero la Sirenita me gustaba sobre todo por el cangrejo Sebastián que era era simpatiquísimo golosina preferida siempre he sido muy golosa entonces me cuesta elegir cualquier cosa que lleve chocolate me encanta y quizá diría todavía siguen ahora las chucherías que más me gustaban a lo mejor los papadelta lo que pasa es que como cundían tan poco pues muchas veces comprábamos gominolas las épicas fresas las lenguas estas largas con pica pica los corazones estos corazones que sabían a melocotón que están buenísimos todavía ahora alguna vez los compro os lo confieso los ositos estos ositos pequeños que eran así como de goma las alubias que en los 90 no pero cuando yo era más pequeña yo me acuerdo que había una tienda de barrio que las vendía a peseta y a lo mejor estabas en el parque te encontrabas 25 pesetas y te comprabas 25 alubias y era eso la fiesta capitán general séptima pregunta Backstreet Boys o NSIC NSIC a mí me pillo a lo mejor más mayor a mí me gustaban los Backstreet Boys y las Spice Girls también me gustaban las Spice Girls los Backstreet Boys a mí me encantaba Brian no era el típico porque a casi todas les gustaba Nick Carter no a mí me gustaba Brian no era a lo mejor el más guapo pero no sé me molaba por algo libro preferido voy a elegir otro clásico familiar a lo mejor La Bruja Mom es del barco de vapor y es para niños pequeños es la edición blanca yo creo que es la de más pequeñitos pero a mí me gustaba tanto que no sé ni hasta qué años lo leí un libro muy tonto entre comillas es muy de niños muy simpático muy inocente y ese me gustó un montonazo a lo mejor también diría La hija del espantapájaros ese libro solo lo leí una vez pero nunca se me no se me va a olvidar porque me pareció precioso y luego había unos libros había diferentes colecciones de varias editoriales que eran de estos que empiezas a leer y según vas avanzando pues te da opciones para elegir esos me gustaban mucho me los leía el mismo libro cuatro o cinco veces para ir elegiendo diferentes opciones y descubrir los distintos finales que tenía entonces a lo mejor llegabas a la página yo que sé te leías tres páginas te estaba contando que iban a tirar por un camino y a lo mejor te ponía si tiras por el camino de la derecha vete a la página tal si tiras por el camino de la izquierda vete a la página cual y eso me encanta ¿Ugete preferido de Happy Meal? bueno a mí me pasa como a Camino con Ayur y yo voy a elegir lo de los huevos Kidner porque la verdad es que Happy Meal yo de pequeña jamás fui a Madonna no lo había cerca no estaba tan extendido como está ahora todo y yo diría que los que venían que no había que montarlos ni nada que eran tortuguitas había otros también pequeños que eran cocodrilos y otros que eran hipopótamos y teníamos alguno y con eso sí que jugábamos la verdad es que yo creo que todavía estaban por casa de mi madre algo que veías en la tele al volver del cole esto sí que me complica un poco porque a lo mejor junto lo que veía en el verano por la mañana con lo que veía yo me acuerdo que veía mucho campeones nos gustaba ver campeones aunque se tiraban corriendo a lo mejor un capítulo entero para llegar a la portería bola de dragón un clasicazo el onda vital ahí estaba muy bien el chicho terremoto era las risas así más de pequeñitos a lo mejor los frutis la de engasacho y mochilón siempre van con pincho alf pokémon pero pokémon a lo mejor fue más más de mayor ya no lo sé luego había unas series así para chavales que eran salvados por la campana luego jugábamos a ser como los de salvados por la campana y las gemelas de sweet valley también no tenía mucha chicha pero pasábamos un rato entretenido ¿cuántos tamagotches tuviste? yo solo tuve uno nos compramos uno mi hermano y otro yo pero no era el tamagotchi auténtico era otro tamagotchi de estos de un bazar o de una tienda de los chinos la verdad es que nos funcionaba igual y sí que jugábamos con él bastante hasta que no sé decaerse y eso pues estropeó y la última pregunta es el coleccionable favorito me gustaba mucho coleccionar cromos por aquel entonces no sé si esa editorial sigue existiendo era panini y como las colecciones las solíamos hacer mi hermano y yo yo la que más recuerdo era cada año cuando cuando iba a empezar la liga pues que comprabamos los de los cromos de fútbol nunca llenamos el álbum entero eso era imposible había cromos que nunca estaban pues hasta aquí el tag de crecí en los 90 espero que hayáis pasado un rato entretenido si me acuerdo os dejo lo que llevo en el maquillaje en el cajetín de información porque subiré los productos a Instagram el labial es el Captive de MAC me encantaría que alguien se animara a hacerlo que me contéis si coincidimos sé que hay más gente que ha nacido en los 90 y muchos y entonces a lo mejor no tenéis tantos recuerdos pero si os suena alguna de las cosas que comento me encantará que me contéis si alguien lo hace pues eso me dejáis el link en el cajetín de información o me lo comentáis eso gracias por verme nos vemos en el próximo vídeo si no conocéis el canal de Camino con Ayur os lo recomiendo un montonazo me parece una chica súper sincera además habla de bastantes cosas variadas está muy concienciada por ejemplo con la protección del sol hace unos maquillajes preciosos y muy llevaderos tiene un buen gusto impresionante a la hora de combinar pues eso el esmalte con el maquillaje yo eso es algo que nunca tengo en cuenta y nada que me apetecía hacer ese pequeño kitkat para pues que la vayáis a ver que está muy bien hola a todos hoy os traigo un vídeo nuevo no va a ser viejo hola a todos hoy os traigo un tag se lo vi eso además teníamos hasta nuestras tercera pregunta consuela estoy bien yo y consuela concienciada Gracias.